de ejercicio del derecho de defensa, yo estoy sorprendida. Si desde que salió la denuncia, el congresista Lescano ha tenido una versión en la mañana diciendo que no conocía los hechos, luego el mismo día diciendo que sí, pero que no fue él, y luego diciendo que al parecer fue otra persona, pero después viene y nos cuenta que él incluso se había disculpado con la presunta víctima, es que a mí me queda claro que hay una serie de contradicciones que ameritan que la Comisión de Ética inicie una investigación. Y ese es el tema de fondo. Acá no hay victimarios ni víctimas. La única presunta víctima es la denunciante. Y eso es lo que nosotros tenemos que verificar, Presidenta. Entonces, creo que es bien importante que el congresista Lescano guarde las formas. quienes hemos sido víctimas del congresista Lescano de insultos o agravios misógenos, sabemos claramente que a veces él tiene ciertas conductas que no están bien y que hay que corregir. Y en el ámbito de la ética, que es la valoración que tenemos por cada persona que nos acompañe en estos procesos, es que finalmente nosotros nos tenemos que pronunciar, Presidenta. Entonces, yo sí quiero pedirle, exhortarle al congresista Lescano que deje de lado, pues, las teorías conspirativas y que sus descargos respecto de la denuncia por la Comisión de una Falta Ética se circunscriban a los hechos. Si existe, ¿por qué mintió? ¿Por qué dijo en la mañana A? ¿Por qué en la tarde dijo B? ¿Por qué al día siguiente dice C? ¿Y por qué hoy día nos dice D? ¿Por qué? Esos son los temas que a nosotros nos tocan verificar. Nosotros no somos fiscales ni somos jueces para ver si es un acosador sexual o no. Y eso tiene que quedar claramente establecido porque el informe de la Comisión de Ética va a significar, en caso corresponda, una votación en el Pleno que de hecho se va a calificar. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado en delimitar, yo sé que en muchos casos, en nuestra condición de mujer presidenta, estas acusaciones de cierta manera nos indignan. Nos ponemos en el lugar de la víctima, pero tenemos que procurar ser lo más objetivos posibles. Y el congresista Lescano aquí está acusado de la Comisión de una Falta Ética, no de ser un acosador sexual. Entonces, sí creo que hay que evaluar su conducta ética. ¿Por qué nos mintió? ¿Por qué no dijo la verdad desde el día uno? Esa verdad que dice va a decir al país. Porque de lo que hemos recogido, no ante nosotros, sino ante los medios de comunicación, hay una serie de contradicciones que nuevamente, presidenta, merecemos conocer. Saber el fondo de la verdad. ¿Por qué dijo A? ¿Por qué dijo B? ¿Por qué dijo C? Y después terminó en D. Porque eso es lo que nos toca. Ya serán los fiscales, los jueces, los que evalúen si es que él efectivamente es un acosador sexual o no. Ese es otro tamiz que no nos toca. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Letona. Congresista Miyashiro, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Y con relación a la identidad de la víctima, quiero hacer recordar que en los casos de la señora congresista Paloma Noceda, en el caso de la señora tripulante de vuelo de Latam, en ambos casos cuando han venido a declarar acá, he intervenido para pedir, si ellas, las víctimas, la consideran necesario, mantenerlo en reserva. Porque este tipo de hechos, que son faltas éticas, pero que afectan la honorabilidad de otras personas, muchas veces también afecta la intimidad y el honor de cada una de ellas. Por eso es que me parece también que la prensa esté confabulada con el fuyimontesinismo, con el APRA, cuando es la prensa la que normalmente ataca al Partido Fuerza Popular. Y comenzó las primeras versiones precisamente señalando a un presunto congresista de Fuerza Popular. Y luego, cuando se supo la verdad de la denuncia, resultó que no era de Fuerza Popular, era el señor congresista Johnny Lescano. Y comienza a dar sus declaraciones públicas, y como tiene el manejo histriónico ante la prensa, a señalar mentiras. Y una de las instituciones que son afectadas, la Policía Nacional de Perú. Y lo primero, mi seguridad se descuidó. Y después mencionó un ladacarros. Yo voy a votar, señora, por la apertura de esta investigación. Gracias. Gracias, congresista Miyashiro. ¿Un otro congresista? Sí, congresista Lescano. Bueno, usted va a tener opción más adelante durante el procedimiento, y por favor, al finalizar, al finalizar, por favor, el debate de esta denuncia, usted puede hacer uso de la palabra. ¿Un otro señor congresista? El congresista Narváez. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas y a los asistentes. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, presidenta, es de que esto no es una buena noticia, en realidad, para la Comisión de Ética, ¿no? Porque tenemos a uno de los miembros de la Comisión en un proceso ya de indagación. Creo que la posición que, por lo menos que yo traigo, es una posición de que solamente se sepa la verdad, y que actúemos en base a lo que es correcto y justo, nada más. Sin embargo, yo quiero señalar algunos puntos, que lo digo con bastante sinceridad, ¿no? Es cierto que a Lescano, cuando yo le he conocido, que él ya tenía varios años aquí en el Congreso, yo soy primera vez congresista de la República, y lo veía siempre un poco hablando del tema de lucha contra la corrupción, y hemos estado, de alguna manera, muchos, muchos colegas, en el mismo tono, ¿no? Pero eso no nos da derecho, pues, a que podamos cometer errores o malas acciones en otros temas o en otros campos. Como somos seres humanos, tampoco no somos infalibles, no somos perfectos, ¿no? Entonces, ¿quién puede tirar la primera piedra, no? Entonces, yo creo que sí, el ser humano siempre puede, cada día, ser mejor. Entonces, si cometemos un error en nuestra vida, yo creo que lo más inteligente, lo más conveniente, es asumir la responsabilidad, cueste lo que cueste. Y si somos miembros de un Parlamento Nacional, y si somos líderes de nuestro país, y con pretensiones, incluso, en el caso de Johnny, por lo menos, de querer ser presidente de la República, alguna vez lo escuché, con mayor razón, pues, ¿quién va a dar el ejemplo? ¿Dónde se va a dar la lucha de... en defensa de las mujeres? Yo creo que la lucha, la batalla, tenemos que dar la que en el Congreso de la República. O estamos con ellas o no estamos. ¿A quién va a seguir el país? Va a seguir a sus líderes. Y el líder que se equivoca, tiene que reconocer que se ha equivocado. Yo le he visto bastante contradictorio en sus declaraciones a Johnny Lescano, tal vez estaba porque estaba ofuscado, porque, obviamente, era un problema grave. Pero no compartía, por ejemplo, con él, se refería a una primera instancia de que... que los policías que trabajan con él, posiblemente sean, de alguna manera, los que hayan propiciado todo esto, ¿no? Y digo esto porque todos tenemos policía cerca de nosotros y ellos también tienen familia, ¿no? Tienen hijos. La diferencia entre un congresista y un policía solamente es un rol, nada más, que nos diferencia. Pero, en realidad, ambos somos seres humanos y ambos tenemos que respetarnos exactamente igual. Y yo sé que cuando él aclara, dice, no, yo no he dicho que mis policías son. Posiblemente se han descuidado, y también lo dijo, ¿no? Pero eso es más triste todavía para la Policía Nacional. Imagínense un policía nacional que no es capaz de cuidar por lo menos un celular. Entonces se pone en riesgo la vida de un congresista. O sea, voy a quedar ya preocupado. Porque si mi policía, que es de seguridad del Estado, no puede guardar un celular que le haga un congresista a la República por dos o tres horas, y ya pues le estamos diciendo que es un inútil, ineficiente, le ponemos en riesgo a su trabajo, y de repente su jefe le llama, le dice, oye, tú has puesto en riesgo a ese congresista por no cuidar su celular, eres un inútil, mejor tú déjese trabajo. Y puede ser sancionado, eso no me parece justo tampoco. Por eso es que a veces hay que pensar bien, hay que meditar bien, y hay que tomar decisiones que estén a la altura de la responsabilidad. Yo he tenido cargo de funcionario público, y yo siempre lo dije, si alguna cosa cometo, lo voy a asumir simplemente. O sea, no me voy a decir, oye, este, no fui yo, o estaba de repente en las nubes. Simplemente sí, ya, perdón, disculpen, se acabó. Yo creo que ese tipo de posición tenemos que tener los líderes, asumir sin meter a otras personas. Y en este caso, referirnos a la, a la supuesta víctima, tampoco no me parece que es el tema. O sea, nosotros no estamos evaluando, evaluando el accionar de que si le escribió a las dos y media de la noche. Porque el congresista es el mismo. A las ocho de la noche es el mismo congresista. A la medianoche es el mismo congresista. A las tres de la mañana es el mismo congresista. No cambia, la persona es la misma. Por lo tanto, asumir esa responsabilidad de que lo que escribimos, pues, es lo que nosotros hemos escrito. ¿No es cierto? No creo que la víctima le haya dicho, oiga, ¿sabes qué? Escríbeme así. Entonces, creo que eso debe ser analizado. Yo coincido con los colegas con Úrsula, por ejemplo, que dice que acá yo ni los que no siente como que no tiene la garantía de un debido proceso. Y eso también no me incomoda porque eso no es verdad. O sea, acá al contrario, vamos a garantizar que haya un debido proceso. No hay que olvidar que solamente estamos en la etapa de indagación. Y lo que hemos hoy día aprobado es justamente iniciar porque hay una denuncia. Indagar. Estamos indagando. Entonces, si hay alguna documentación que todavía no lo tiene en sus manos, hay tiempo suficiente. Ni siquiera hemos votado todavía para la investigación. Si entra una etapa de investigación, habrá tiempo suficiente para que pida toda la documentación que quiera, que es lo correcto, lo justo, se le entregará de parte de la presidencia y tendrá las herramientas para defenderse. por lo tanto, desde mi posición de representar a APP, presidenta, y de verdad que lo siento porque no me gustaría estar en este escenario hoy día, pero lo hemos hecho con otros colegas también. Igual a Lucho López, es un médico profesional joven que ha sido presidente de la Comisión de Salud y sentía lo mismo. Yo decía, pero lo conozco a Lucho López y en la Comisión por lo menos le he visto siempre una persona correcta, colaborando, y me da pena, ¿no? Es un médico joven metido en ese lío, pero tuve que votar ¿por qué? Porque que quede bastante claro lo siguiente, ya es hora que superemos el machismo en el Perú. Tenemos que superar el machismo. Tenemos que superarlo. Y la única forma de superar es tomar conciencia de que ya hasta acá no más. O respetamos a las mujeres de una vez o si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque si en el Congreso no ponemos las cosas en su lugar como corresponda, le vamos a hacer mucho daño a nuestro país. Si acá sucede estas cosas, imagínense lo que sucede a nivel de las poblaciones. Todos los días suceden cosas graves. Y si acá nosotros damos un buen ejemplo y empezamos a corregir y a corregirnos todos nosotros, yo creo que el mensaje va a quedar bien claro para que nuestro país sea mucho mejor. Algunos cuando hablamos de este tema, digo, si pusiéramos un sistema de rayos X acá en pasos perdidos y viéramos a todos los que caminan por ahí congresistas y no congresistas, mujeres y varones, periodistas incluso que caminan por ahí, veríamos a todos esqueletes humanos caminando. No podríamos diferenciar si algunos son hombres o mujeres, solamente serían esqueletos transitando por ahí. Y eso nos haría ver claramente que en realidad somos exactamente iguales, hombres y mujeres, somos seres humanos y como seres humanos tenemos que entendernos, respetarnos y llevarnos bien. Algunos colegas hasta ya tienen hasta temor de saludar ya acá. todos, hasta yo mismo digo, mejor de lejos más hola, ¿por qué? ¿Vamos a llegar a esa situación de que nuestras relaciones como seres humanos también se vayan a tensionar? No creo. El hecho que seamos diferentes agrupaciones de políticas no quiere decir que dejemos de ser seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos errores, obviamente también que cometemos, pero lo más importante es superar los errores. Usted, Johnny Lescano, puede quedar como un buen líder del país si asume una responsabilidad para que las generaciones mañana más tarde digan, es por ese señor que alguna vez fue de repente, vamos a ver, si llegamos a una sanción, pero sí sirvió porque hubo un vuelco en el país, porque hubo un cambio y que nuestros hijos, nuestros nietos se van a beneficiar de un país donde se respete realmente a las mujeres y todos caminemos juntos por el bien del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Narváez. Congresista Ceballos, tiene la palabra. Sí, señora presidenta, colegas congresistas, yo creo que, y el país lo ve así, esta es una situación penosa para el Congreso y para realmente la lucha por los derechos de la mujer en nuestra patria, ¿no? Por un lado, un congresista que tiene 17 años ejerciendo su labor parlamentaria sin que conozcamos, digamos, ninguna mancha de su trayectoria y por otro lado, una mujer que presenta una denuncia que refleja parte de un drama que tenemos en el país que es la falta de respeto a las mujeres en general, ¿no? Pero este tema tiene que verse en el marco de lo que espera la población de este Congreso y lo que espera realmente en el caso del congresista lescano como en otros casos es una absoluta imparcialidad, una seriedad de la investigación independientemente de quien sea o de sus antecedentes, muy buenos, regulares, aquí tiene que manejarse la cosa con mucha firmeza pero también con mucha objetividad. Lo peor que nos puede pasar es dejarnos arrastrar porque no me simpatice el congresista lejano, porque hay que hacer un ajuste de cuentas, porque antes el congresista lescano se comportó de tal o cual manera con nosotros. Creo que eso no ayuda a lo que realmente las mujeres de este país en primer lugar exigen que lograr una sociedad mucho más respetuosa con las mujeres, terminar con la agresión verbal o física que sufren muchas de ellas. Entonces yo creo que lo mejor, la mejor contribución que podemos hacer del Congreso es que esta investigación de verdad se lleve adelante en forma seria, que se haga la investigación pero de forma seria, objetiva y sin apasionamientos de ningún tipo desde el punto de vista político, sino buscando realmente la verdad. Acá nadie va a salir mejor que como entró ni el congresista lescano ni su familia ni tampoco la señora que ha presentado la denuncia. Entonces lo menos que podemos hacer en esta situación es darle el mensaje al país que esta comisión es capaz de investigar con imparcialidad sin apasionamientos sectoriales un tema tan delicado como este. Así que yo sí creo que hay que investigar, investigar a fondo y tratar de que no aparezcan sobre todo en una etapa que es absolutamente preliminar conceptos, opiniones que tengan que ver con lo que ha pasado antes y la relación con el congresista lescano. Eso no ayuda a dar una imagen de seriedad y de objetividad a la comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Salazar, me gusta la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, coincido con mis colegas parlamentarios y siempre yo estaba haciendo esta reflexión que la comisión de ética no ve los colores políticos ni los rivales políticos, sino nosotros tenemos que decidir en función a los elementos que tenemos en la carpeta. Esa es la decisión que debemos tener y yo lamento que en las anteriores siempre hemos tratado de ser lo justo y lo correcto, pero no todos, Presidenta. Hay colegas que porque somos de Fuerza Popular inmediatamente ya han sentenciado, han calificado y han denegrado a los colegas que han tenido alguna denuncia en ética y no hemos respetado el debido proceso. Pero sin embargo, Presidenta, nosotros no vamos a devolver con la misma contundencia porque nosotros siempre hemos sido respetuosos de la presunción de inocencia, del debido proceso y en ese proceso vamos a tener que merituar y valorar todas las pruebas y luego determinar si corresponde o no corresponde una sanción ética a cualquier congresista y en este caso es el congresista Johnny Lescano. Pero yo lamento, Presidenta, que el congresista Johnny Lescano tenga una defensa de endosar la responsabilidad a grupos políticos porque todo lo que ya conoce la prensa y lo que nosotros estamos viendo por el documento que usted nos trae acá es que es su celular. Son sus conversaciones y todas las conversaciones a excepción de una conversación de un mensaje que él no lo reconoce todas tienen casi el mismo contenido sexual. Y es lamentable, Presidenta, el ropaje o el doble discurso que tienen algunos congresistas de venderse como impolutos, de venderse como abanderados de la defensa de la mujer cuando tienen una doble moral o doble vida, ¿no? Y que ahora lo estamos conociendo por estos indicios. Y aquí no estamos en el proceso de investigación, Presidenta, aquí estamos en la fase preliminar y en función a los elementos que tenemos a la vista hay serios indicios y suficientes para nosotros iniciar una investigación. Y en función a ello vamos a hacer las interrogantes a ambos lados con absoluta transparencia y con absoluta responsabilidad. Pero también, Presidenta, quiero hacer una aclaración en el caso del congresista Lucho López. Luis López. Al congresista Luis López se le sancionó 120 días por un faltamiento de respeto. No se le ha sancionado por mentir, no se le ha sancionado por un acoso, es por un faltamiento de respeto. Eso es lo que quería aclarar para que no comparen o no digan son dos denuncias por acoso iguales. No son iguales, Presidenta. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en el caso de los policías, Presidenta, aquí yo tengo un interrogante. el congresista Johnny Lescano dice que ellos se descuidaron. ¿No? Ellos se descuidaron. Da la responsabilidad a los dos policías. Pero cualquiera de los 130 congresistas que estamos acá, nosotros no tenemos doble seguridad en un mismo momento. O sea, que muy bien yo puedo identificar quién es ese policía que se descuidó. Pero acá, muy sutilmente, no quiere tocar ni a uno ni a otro. si no dice se descuidaron y no da el nombre o no asume la responsabilidad y la identificación de uno. Porque todos nosotros tenemos un policía 24 por 24. Algunos cuando llegamos a la casa le decimos aquí nomás, ya estoy en mi casa y se van. Pero aquí el congresista dice que los dos se descuidaron. Entonces la pregunta cae de madura, Presidenta. ¿Quién es el policía que estuvo de turno en ese momento? Porque yo no puedo echar la responsabilidad o dejar en el aire que los dos se descuidaron porque cada uno tiene un turno diferenciado. Y si una persona ha descuidado mi celular y hay un contenido de connotación sexual, inmediatamente yo lo pongo a disposición. Yo no puedo tener un personal que sea irresponsable y que haya dejado manipular mi celular. porque ellos son profesionales que están capacitados para dar seguridad a los congresistas. Han llevado un curso. Entonces esto deja muy mal parado a estos dos policías que pueden estar vistos más adelante y manchados su hoja de vida. Entonces yo creo, Presidenta, si en aras de la verdad tenemos que identificar y el congresista lezcano tiene que decir quién estuvo de turno. ¿Por qué no lo denunció? ¿Por qué no mandó un parte a Estado Mayor para que se aperture? Y la otra pregunta, ¿en qué fecha le entabló la comunicación con esta señora? No importa que no sea periodista, o sea, ¿por qué es periodista o no es periodista? O sea, ¿tiene alguna connotación? No, Presidenta. Puede ser periodista o no periodista, puede ser bachiller, puede no haber terminado su carrera, puede tener otra profesión, puede ser ama de casa. Acá no se está evaluando o merituando la profesión. Lo que nosotros estamos valorando y merituando es el contenido del chat. Entonces, Presidenta, aquí sí hay elementos suficientes que ameritan una investigación. Y el congresista John Nilescano tendrá que demostrar, tendrá que demostrar que él no fue autor de estos elementos, o que si él dice que hay un complot de Fuerza Popular o de LAPRA, también tendrá que demostrarlo, porque fácilmente es, pues, tomar las cámaras, ¿no?, y buscar a sus aliados y hacerse la víctima. La víctima es la persona que ha hecho la denuncia. Ella es la víctima, la supuesta víctima. Y nosotros en el proceso tendremos que demostrar si efectivamente es la víctima o no. Pero yo creo, Presidenta, que no puede ser tan bajo y tan ruin utilizar argumentos de persecución política o porque él es abanderado de la lucha contra la corrupción. Esos elementos no, Presidenta. No lo podemos permitir. Entonces, él, como hombre, tiene que asumir su responsabilidad y tiene que demostrar en el proceso si él ha tenido responsabilidad o no ha tenido responsabilidad. Y me llama la atención, Presidenta, que acá no esté, pues, la Presidenta de la Comisión de la Mujer. Tania Pariona, porque en los dos denuncias al congresista Moisés Mamán y al congresista Lucho López, vino, aquí estaba primerita, participó. Aquí no estaba tampoco el congresista de Belaunde. ¿Dónde está? En la defensa de la mujer. O sea, la defensa de la mujer solamente está cuando es de fuerza popular. Y para los demás partidos ahí sí, o para mis amigos o la coalición o los que son, piensan ideológicamente igual que yo, a ellos sí, no, no me aparezco, no saco un tuit, no califico, no levanto la voz. Eso es lo que yo critico, Presidenta. Esa es la doble moral y el doble rasero de algunos congresistas que utilizan estas banderitas de la defensa de la mujer, ¿no? Simplemente cuando es mi adversario político. Y vuelvo a repetir, aquí en la Comisión de Ética no hay adversarios políticos porque esta es una comisión especial donde merituamos inconductas funcionales de los congresistas y en esa línea nos tenemos que ver. Así que el señor Johnny Lescano tiene que tener la tranquilidad y la seguridad que nosotros no vamos a actuar igual que el Presidenta, con odio, con rabia y simplemente para ganar un titular. Eso no es correcto, eso no es ético y nosotros como Fuerza Popular nunca lo vamos a hacer, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Salazar.